En este video te voy a decir como pasarte Doros nueva actualización super sencillo y fácil Así que sigue mis instrucciones para que te pasen las nuevas entidades, nuevos cuartos complicados Y objetos que vas a necesitar en este juego Así que bueno, ahora si, comenzamos Vas a comenzar con el hotel y lo vas a ver todo normal, pero no es así En los primeros cuartos vas a encontrarte una vela que la tienes que cuidar 100% Porque la vela te va a ayudar bastante a pasarte un monstruo llamado Doob, que es nuevo Así que cuídala bastante porque se gasta y ya no te vuelve a salir en el mapa de Doros ¿Pero por qué la vas a cuidar? Porque tenemos un nuevo monstruo llamado Doob Que duplica las puertas e incluso las triplica para que nunca sepas cuál es Y si te equivocas te va a quitar mucha vida ¿Pero cómo sabemos que es la correcta? Con la vela Si te acercas a la puerta vas a ver que la vela se va a tornar en color azul, que es la luz guía Si la puerta es correcta se va a poner en color azul Pero si no lo es, no entres ahí porque Doob te va a quitar mucha vida e incluso te puede matar Pero Doob no solo las duplica, sino también te borra la puerta en donde viniste Y tienes que seguir la sucesión de las puertas Así que debes de ver en qué puerta vas, si no te vas a perder y te va a matar Doob Así que sí, Doob te va a hacer la vida imposible en Doros Debes de ver la sucesión de tus puertas y cuidar esa vela Y cuidarte de que no vayas a la puerta incorrecta Pero si no tienes vela no te preocupes, con que te acerques a la puerta y escuches un rugido bastante terrorífico Es indicio de que ahí está Doob y que no debes de pasar ahí Pero como primer consejo debes de saber que debes de ahorrar muchas monedas Así que en todo el mapa vas a encontrar una variedad de cajones y variedad de monedas E incluso te puedes chitar un poquito más que antes No me digas la razón pero lo verás más adelante Por otra parte también tenemos más habitaciones que seguramente se estarán bastante complicadas Pero no te preocupes, aquí los vas a ver Como la caverna cuando nos pide que pongamos la palanca y también la llave Tenemos que buscar varios conductos que tenemos por ese cuarto Y así podremos encontrar esa llave o la palanca También los puedes ver por los cajones Así que escucha bastante bien Súbete el volumen para que veas si ahí está la llave o ahí está la palanca Así que ya sabes, busca bien Y hay algo que no les comenté que es un pro tip Y es que en los cuartos hay puertas del tesoro Que si las encuentras las puedes abrir y encontrar una variedad de cosas Como una llave de esqueleto Varios cofres con monedas Y cajones muy chidos también con monedas Sin embargo en estas puertas del tesoro Vas a tener que utilizar a veces las ganzúas Para abrir estos cofres que te dan muchas cosas Así que ya sabes, utiliza esas ganzúas A lo mejor puedes ver ahí un crucifijo ¿Quién sabe? Aún no lo descubrimos Pero todo puede pasar en dos Después de pasar al figure vamos a ver una tienda Donde van a ver varios integrantes muy chistosos Como Smaller que es el hombre ese rojo que está bastante pequeño Y Bob que es alguien que tiene los ojos súper luminosos Y que nos va a mostrar la tienda Y a veces está el crucifijo Otra vez está la llave del esqueleto sí o sí O un mechero, unas ganzúas o una linterna Todo lo puedes comprar en ese preciso momento Por eso te dije que tomaras todas las monedas de los cajones Para que así cuando llegues a la tienda Tengas un buen de monedas y comprar todo lo que puedas Como la llave del esqueleto Primero que cuando estés pasando por los varios cuartos Vas a encontrarte con un hospital Con un lugar donde claramente se ve como si fuera un hospital Y por la parte última a la izquierda Vas a ver una puerta con la forma de esqueleto Vas a poner la llave y pum Se te va a abrir un lugar completamente secreto Y vas a tener muchas monedas Y cosas bastante útiles Como un mechero, un vendaje O lo que tú necesites Así que sí, toma eso porque te harás muy rico Y hay otra cosa que te vas a encontrar en ese lugar De la llave del esqueleto Y es una planta con una maceta Que está postrada en una mesa Donde si la tomas te va a regenerar la vida Y además cuando te hagan daño Sucesivamente y pasivamente Te va a regenerar la vida esa planta Así que sí, toma esa llave Consíguela, cómprala Para que tengas vida completamente infinita Por otra parte está también el crucifijo Que lo puedes comprar por 250 Y así vas a tener la opción De poder cazar a los monstruos Vas a cazar a todos los monstruos Con ese crucifijo No todos, pero sí la gran parte Ya pasando en la puerta 90 Vas a tener unos cuartos nuevos Muy oscuros y llenos de plantas La gran recomendación que te voy a dar Es que cheques el suelo Porque hay diferentes plantas carnívoras Que te van a querer comer el pie Que son muy, muy venenosas Y en sí te van a quitar mucha vida Así que sí, checa el suelo Con una lámpara o mechero Para que no te hagan daño estas espinas Por otra parte en este lugar Van a aparecer múltiples rush Así que tienes que estar pendiente Del sonido del rush Que haces siempre cuando aparece ¿Por qué? Porque si no, te va a matar Hay muchos armarios Donde te vas a poder esconder Así que tú tranquilo Y llegando a la puerta 100 Que está bastante padre Las nuevas animaciones Y el nuevo cuarto Y lo más impactante De esta actualización Es esta parte del rift Que te aparece en el piso Debajo del elevador Y con eso puedes guardar Cualquier item que quieras Y lo tendrás en la siguiente partida Si panas, todo lo que tú quieras Un mechero, una lámpara Incluso el crucifijo Todo eso lo puedes poner ahí En el rift Y cuando guardes todo lo que tú quieras Cuando empieces la siguiente parte Te va a aparecer En la recepción del hotel Del cuarto cero Así que ahí lo puedes ver Lo puedes tomar Todas las cosas que guardaste En la anterior partida Eso está demasiado padre Vas a tener que encontrar Múltiples enchufes En lugares muy complicados Ya que va a estar ahí El figure Queriendo te comer Por lo tanto Te debes esconder bastante bien En los armarios Y así no perder ninguna vida Que en total son 10 enchufes Los que vas a tener que encontrar Y lo que recomiendo Es que estés muy tranquilo En ese lugar Sin correr Y agachado completamente Escuchando los pasos del figure Después de eso Vas a tener que ir a la puerta Donde están las escaleras Y arriba Vas a ver esa puerta La tienes que abrir Y tomar esa llave Para poder abrir la puerta De los enchufes Y poner los enchufes En ese panel Vas a ver como el figure Se quema Y se cae En esa ventana Y tienes que poner Todos los códigos Que te pone el panel Y ya al tercer nivel Vas a ver unos signos De interrogación Que no les debes Hacer completamente caso O sea No les hagas caso Y tú sigue con los otros números Porque es solo un troll Que te va a hacer fallar Y vas a morir sucesivamente Cuando lo termines Va a venir el figure Por una puerta Y te tienes que ir corriendo A ese elevador Y listo Ya te habrás pasado Doors Nueva actualización No les hagas Así que esos serían Todos los consejos Deja aquí en los comentarios Que otros consejos O pro tips Podrías dar aquí A la gente de este video Deja tu hermoso like Y suscríbete Para ver el mejor contenido Aquí en este hermoso canal High Voice The Doors Así que un saludo Y hasta el siguiente video O directo Bye bye panitas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!